El sistema 8.300 personas privadas de libertad están habilitadas para sufragar en los próximos comicios el 7 de febrero. La constitución garantiza el derecho al voto de detenidos en sentencia ejecutoriada. El Consejo Nacional Electoral trabaja en la conformación de las juntas receptoras del voto para cada centro de privación de libertad.